Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Aquí vengo a contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. En esta ocasión me he puesto muy elegante para hablaros de una persona muy importante. Vamos a ver qué dice esta mujer. Mujeres y hombres luchamos juntos por la libertad, libertad de igualité. A ver qué dice Agustina de Aragón, oficial del ejército. Había una vez, hace mucho tiempo, una joven que se llamaba Agustina. Cuando solo tenía 17 años, se casó con un artillero. Vivieron felices hasta que las tropas de Napoleón invadieron España. Su marido fue movilizado para defender el país y Agustina, como todas las mujeres de los militares, lo acompañó de batalla en batalla. Pero ella hizo mucho más que atenderlo y curarle las heridas. Era valiente, rápida y lista. Y esas virtudes le salvaron la vida en más de una ocasión, porque aprendió a manejar los cañones, los obuses y otras máquinas de guerra. Viajó a Zaragoza, poco antes de que los soldados franceses sitiaran la ciudad. Los meses pasaban y los españoles, sin comida ni agua, estaban cada vez más debilitados. En uno de los ataques, vio que el enemigo estaba a punto de entrar en la ciudad. Decidió no quedarse sentada. A lo lejos divisó un cañón abandonado. Pues el artillero había sido abatido. Avanzó entre los muertos y los heridos hasta la enorme máquina de hierro. La activó y lanzó la munición, que voló por los aires hasta caer y explotar entre las tropas francesas. La sorpresa fue tal que pensaron que habían llegado refuerzos y los españoles recuperaron posiciones. Aquel actor heroico la convirtió en la artillera y fue admitida en el ejército, algo insólito para una mujer. Agustina siguió luchando en numerosas batallas con tanto arrojo y valor que llegó a obtener los valores de sargento y de subteniente. Aunque lo más importante fue que todos vieron en ella a una mujer tan capaz de luchar como un hombre, infundiendo ánimo a los soldados hasta el final de la contienda. Y estamos hablando, fijaros, de 1800, que no hace tanto tiempo. Bueno, espero que os haya gustado un montón y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!